¿Qué actividades van a realizar? Siempre dentro de, bueno, en muchas oportunidades dentro de lo que es Carlos Paz, esta villa que siempre nos recibe también en cada evento que organizamos. Acá hacemos en cada octubre nuestra regata, así que bueno, en esta oportunidad quisimos celebrar nuestro aniversario, nuestro segundo aniversario también en Villa Carlos Paz. ¿Qué actividades van a realizar? Vamos a hacer, bueno, como siempre nos acompañan a nosotros, las charlas de miembros de la Fundación Amazonas, testimoniales también, donde hacemos un llamado a la toma de conciencia de la mujer para que pierda el miedo y se hagan los controles anuales, con respecto obviamente a los controles ginecológicos para tratar de, si hay algún tipo de patología, se pueda detectar a tiempo. Y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida. Y lo vamos a celebrar también festejando y junto con las chicas de Zumba, va a haber más de 30 profes de Zumba porque vamos a hacer un Zumbatón solidario, donde bueno, ellos se sumaron y toman nuestro sueño del bote dragón como propio. Entonces, bueno, ellos van a hacer una masterclass maravillosa para toda la familia, para todo público. Por eso los esperamos a que nos acompañen una vez más. Comentanos de qué se trata el proyecto que ustedes quieren dentro de la Fundación. Bueno, el proyecto básicamente se divide en dos partes. Una es la parte física en la que ejercitamos la capacidad toráxica para evitar secuelas post-cirugía. Por eso nuestro anhelado sueño de lograr comprar el bote dragón, para poder remar en equipo, 20 compañeras juntas. Esa actividad se realiza aquí en el lago. Y bueno, por un lado esa y por el otro lado, como bien dijo Eliana, es ayudar a las mujeres a sacarse el miedo y a hacerse los controles de prevención para evitar ser una amazona. Que con gusto les recibimos a todas, pero si lo evitan, mejor. O sea, nosotras estamos bárbaras todas apostando por la vida, con fuerzas, con ganas. Pero si se hacen los controles, está genial. Igual nosotras nos hacíamos los controles, pero bueno, hay que tomarlo muy en serio. Por otro lado, dejemos que nos estamos olvidando de hacer un gran agradecimiento a la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Que nos abre las puertas de la villa y nos apoya en todo lo que necesitamos. Realmente, bueno, no quiero nombrar para no quedar mal con nadie, pero nos apoyan muchísimo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Y los convocamos a todos a que participen. Bueno, chicas, cuéntenos qué actividad van a realizar ustedes específicamente. ¿Qué tal? Hacer un zumbatón. Tenemos más de 30 instructores de zumba que van a estar participando. Algunos de aquí de Carlos Paz, muchos de la ciudad de Córdoba. La idea es que la gente que se sume, que vaya, que use una prenda de color rosa. Y muchas ganas de bailar. Lugares en Gobernador, Ferreira y Costanera a las 18.30. No solamente va a ser la Máster de Zumba, sino que también, por supuesto, va a haber actividades que van a incorporar a Amazonas. Como parte de su campaña de concientización. Que bueno, siempre ese mensaje es muy bien recibido por todos. ¿Para quién va a ser destinada esta zumba solidaria? Para todo el público en general, familias, niños, quienes no hayan realizado zumba, el sábado va a ser el día. Venimos con toda la energía, con esta actividad que es súper reparadora, energizante. Y bueno, más que nunca, ahora que lo hacemos por Amazonas, venimos todos los instructores de Córdoba y de acá de Carlos Paz, con el corazón a flor de piel, a dejar todo. Y que todo el mundo venga a pasarla bien, emocionarse. Y bueno, a disfrutar. ¿Qué valor la entrada? Es el bono a contribución de 50 pesos, el alimento no perecedero, que también vamos a estar poniendo ahí en el lugar. Traer, por favor, agua, una toallita para secarse y muchas ganas de venir y pasarla bien. Traer el mate. Para venir y aprovechar esta ciudad maravillosa como es Carlos Paz.